¡Así es, Raúl Crescanti! Haciendo el aguaje Mi querido Abadilla, dígase Rafael, hago un paréntesis Para acercarme a través de la pantalla a los mejores amigos, a los siempre amigos, a la familia, a los vecinos De un grande del mundo del arte que pasó algo que cuando lo vimos nos dio duro a todos Estamos hablando de un gran artista del diseño, un gran artista del maquillaje, un pionero de muchísimas cosas aquí Incluso él fue el pionero de los famosos, ¿cómo se llama? Estos ballets de los travestis Eso fue muy famoso, cuando comenzó a nivel mundial, él fue que lo introdujo aquí El carnaval de Santiago de los Caballeros, él tuvo que ver en este resurgir del carnaval de Santiago Él tuvo que ver en un 99.99% Estoy hablando de nuestro maquillista Víctor Herarte Víctor Herarte, no sabemos, no vamos a culpar a nadie, no vamos a hablar Y no hagan dispararte, no digan dispararte de una figura así No sean tan asquerosos Señor, hoy el día, no sean asquerosos Cállense la boca, no hablen hasta que no se investigue nada Y pásalo allá que haya pasado, eso es su problema Tírame tú la primera piedra, como yo digo, tírame tú la primera piedra Ni yo puedo tirar la primera piedra ¿Qué moral tú me estás hablando? Rafael Bobadilla Así es ¿Cuántos personajes y cuáles que tú más quieres? ¿Y cuáles que tú más le agradeces? ¿A qué personajes? Personajes tenemos 22 No, pero no para que te burles de mí tampoco O sea, 22 22 personajes Luis Edoi estaba cansado Sí, ah Luis Edoi estaba cansado No, 22 personajes ¿20 qué? 22 personajes Y el que tú dices, es el que me dio casa Es el que me dio apartamento Es el que me hizo mudar Porque él vive en Calcana, ¿eh? ¿Cómo va? Es bávaro, bávaro ¿No te digo es bávaro? Es bávaro, sí Es bávaro, sí Sí, bávaro Que tú bávaro Que bávaro eres Sí ¿Qué personajes te dicen? Ya, esto sí está bien Que tú lo viste ¿Por qué tú lo viste en televisión? Oye, esa vaina me quedó bien Sí, bueno, el que me dio dinero Que me puso a... Que me cambió de vida Fue Guayubín Volteja Eso fue inmortal Guayubín Volteja Fue uno de mis personajes Que yo, que no lo estaba buscando Fue un error ¿Ah, explícame eso? Sí, un error Ah, pero para eso comparte Sí, sí Si se puede, comparte Claro que sí Bueno, Acona El productor en ese entonces De Cero Estrés Sí Nos dice que hagamos un personaje En el elenco de comediante Que hacíamos intervenciones No se hacía comedia Era intervenciones Yo me acuerdo En Cero Estrés Mira, tú entras en el tritual Y te dices ¿Cuánto está tu personaje ahí? Exactamente Nadie dijo Yo lo hago Porque yo era nuevo Ok, ok Ah, ese que siempre nos joden Cuando tú eres nuevo Exactamente Como yo era nuevo Me tenían al menos Sí, sí Entonces, señores ¿Quieren un personaje? Siempre terminan al más Eso es Eso es bíblico Bíblico Sí Humilla Y se le da humillado Y todos los personajes malos Para Rafael Sí No voy a llorar Para Rafael Sí Acona dice ¿Quién me va a dar a ese personaje? Que vaya y le limpie sudor a masa Porque masa sudaba mucho Gordito Pero no va a hablar ¿Hay quién se la va a comer Que no hable? Nadie Pero absolutamente nadie Nadie Y para mí No hay personajes pequeños Yo dije Si nadie lo va a hacer Yo lo hago ¿Así fue? ¿Qué tú necesitas de vestuario? No Yo tengo mi vestuario Porque es otra cosa Yo hago mi personaje Y yo ¿Y lo viste? ¿Quién lo visto? Porque yo fui que lo paré Y yo sé cómo yo lo quiero Cuando me pongo la ropa de Guayubín Que voy a salir Que estoy esperando Para entrar Humildemente Que te dé tu entrada Ay, tranquilo Pero yo veo a todo el mundo mirándome Y mirándome Y riéndose Sin yo hablar Cuando yo entro A secarle su duramasa Que le Fue a papá Su Y me voy Masa se explota de la risa Sin hablar Dice Masa Estoy sudando el maquillita Haciéndome como la segunda Yo vuelvo y entro Le seco su duramasa Y le hago Y me voy Masa y Lulita Y lo técnico Todo el mundo Muerto ¿Cómo decimos? ¿Cierto? Se me pide los mandalones Sí Sin yo decir media palabra O sea Pero porque No me voy a partir Como yo me parto Con el personaje Porque van a ser Flaco Se confunde la gente El tipo está natural Sí, sí, sí Entonces Cuando entro de nuevo Masa no pudo aguantar Y me preguntó ¿Cómo usted se llama? Digo yo Yo no sé Porque yo no Yo no O sea Mentalmente digo yo Ay ¿En el aire? En el aire En vivo Oye Pero que ¿Qué gallo te tiró? Digo yo Ay, la man La man Sí, sí, sí Que no encontraba personajes Sí, sí, claro No daba nombres Claro Y cuando volvemos a hacer el personaje de nuevo Masa me pone el micrófono Ajá Ay Error Que ahí fue que yo me explote Ay, pero ahí hablando Y cosas y vainas Me jalaron los muchachos Era para joderlo a él Me dijeron Pero a ti te dijeron que no hablara Oh, pero No, a mí Pero me pusieron el micrófono ¿Qué hago en vivo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Uno de los muchachos Ya había hecho Uno personaje de Mambero Y había Y hay un guayubín de verdad Ah, no me digas Sí, un productor guayubín O mancebo Creo yo Mancebo Ajá Entonces él estaba agarrando la chuleta Que él es así rico Sí, como No, no, no Ya me ocurrió ¿La mano lo delata? No, no, no No va eso No, no Él es macho Macho menos Macho menos Eso está bien Pero no Ahora mismo eres un hombre Me salió natural a mí Sí, como sí Sí, fue jugando Estoy jugando Sí, fue jugando Sí Está muy alto Sí, está muy chido Sí Entonces Él le dijeron Voltea la chuleta Entonces Los muchachos Haciendo presentar Voltea la chuleta La chuleta Y le dijeron Guayubín voltea En la segunda ocasión Yo me olvidé del nombre que yo di en aquella ocasión Ok ¿Cómo que se llama? Guayubín estaba ahí Como decir Marlon Ok Como decir Marlon Y como se llamaba yo Ay Y yo gagueé como gagueaba Guayubín Anda Que el guayubín O sea que Guayubín es 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 No me digas Sí Y en el aire Gangoso Y en el aire Yo hice eso Y yo dije Ay guayubín Como yo decía Ay Marlon Y guayubín que estaba allá afuera Ah bueno Oye el tema Guayubín que estaba allá afuera Se quilló Es el tema Bueno ese está con creepy Ok En típico Pero el original es con masa Ok Con masa Y bueno ese masa es creepy Pero el original es Julián y masa Ok Desde ahí Yo dije Guayubín ¿Y qué te hace? Ay que volteo No Eso fue Se pegó Pegado full Le hicimos un precedente A las 12 de la noche Que era el programa Zero Stress Desde ahí la gente Actualmente No lo veía ni lo recordaba Porque yo en ese tiempo vivía afuera Pero Sí Pero Pero O sea se pegó Ahí mismito Me quedó Desde ahí Pero desde ahí Por una cosa Que todavía todavía La gente me pregunta Y me exige Que haga el personaje de Guayubín Personaje político Tienes Oh ¿Cuántos tienes? Político Esa fue una de las primeras Ese 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 audio Ese audio De uno De los primeros personajes Solo un poquito Solo un poquito Sencillo Ese fue Si ustedes lo escuchan Estaba como desafinado Fue como la tercera vez Como desafinado Porque no estaba ¿No llega bien? Sí Porque fue la tercera vez Que se hizo Ese masa Y el coro Ok Resulta Y se grabó en el aire En el aire Sí Excelente Pero no No sé No sé que suena El original Suena grabado En el estudio Resulta Que Personaje político El que la gente más quiere Mío Danilo Medina El que disfruta El que me exigen Que haga Bueno que casualmente Ya esto es ¿Qué le diría Yo dije Yo creo que a usted le gustaba a él? Bueno no mucho Pero más o menos Pero muy bien Vamos a un fuerte aplauso aquí A mi querido Rafael Bobadilla Rafael Entonces Medina Miguel Vargas Bueno de Medina yo O sea mucho Porque tú Tú haces mucho Animación Mucho en vivo No no mucho en vivo En tu carro Ah sí sí Claro Y ahora estamos haciendo Una animación Que hemos tirado Dos capítulos Ajá Llamado El Junte Radio Show Es un programa Explícame eso El Junte Radio Show Es un programa de radio Ajá Donde está Danilo Medina A Binader Que es el conductor Tú mismo haciendo Todos los personajes Todas las voces Y Antonio Marte Bueno Antonio Marte Mi último Perdón No mi última voz Es a Binader Que no la tenía Pero la Y se adelantan Muchín aquí Para cerrar Tu entrevista Rapidito ¿A quién? Esas cuatro gentes Que tú mencionas Ah bueno Por ejemplo Vamos Ajá ¿Con quién vamos primero? Con el que tú quieras Con Miguel Bueno vamos Miguel Vargas Habla con Miguel Vargas Nosotros Hemos implementado Algunas cosas En el PRD Hice Hice una reunión De partido En una mesa De seis sillas Y sobraron cuatro ¿Y el otro personaje? ¿Cuál? Medina No ya lo hice Ok A Binader A Binader A Binader Y el otro Antonio Marte Ah sí Marte Dice bueno Grisanti Yo te voy a decir A ti Yo vi Que tú Hay muchachos En sacado Que tú le serviste Vanas Y se ve A mí tú me las serviste Entonces Te iba a traer ¿A quién te quieres? Mira Aguántate muchachos Que te Y te iba a traer Una huevita de guinea Que tengo allá Pero yo vi Que tú no me diste Y diría ¿Qué de eso? No te voy a traer ¿No? Señora Como dije No es un conveniente Es un artistazo Y para nosotros Un privilegio Tenerlo aquí Mira Para ti Esto es De Mejía y Arcalá Pero ese es el personaje Sin alcohol ¿Es el personaje? No este es de verdad Ah ok Sí Señores Gracias A tu familia A mi familia A la familia del sabor Todo esto sucede aquí Estamos celebrando la Navidad La Navidad ¿Te gustó? Pero muy bueno ¿Viste que rico? Pero muy bueno Sí, saboree No se preocupe No se preocupe Yo te voy a subir a las redes Para yo tener muchos likes ¡Vamos!